Nueva información de la temporada 13 de la que se avecina, atención. Este vídeo contiene spoilers. Casa de Antonio Recio, vivirá en un bajo enfrente de la casa de los chiques. Cocina y dormitorio del bajo de Antonio Recio, la cocina da a un pequeño pato que da con el culo de un restaurante chino. La ventana del dormitorio da a una calle donde hay un after. Bajo izquierda piso de Gioji, Andy y Karma, planta baja de los pisos inferiores. Piso de la Marquesa. Piso de las Morcillo. La cafebreria Quiroga. Bruno Quiroga será dueño de la nueva cafetería-librería del edificio. En este patio interior es donde se celebrarán las nuevas juntas de vecinos. Las viviendas tendrán su ventana que dé al patio. Imagen de la primera junta de la temporada 13. Los exteriores tendrán mucho más peso en las tramas. Hay un aumento de figurantes debido al mayor peso de las tramas en exteriores. Gente con patinetes eléctricos, bicicletas, coches, gente dando un paseo etc. Doña Cina y Menchu se sacarán las sillas al portal para cotillear entre otras cosas. Locales de la calle. La serie contará por primera vez con unos exteriores reales recreados en las inmediaciones de los estudios de la productora. El nuevo edificio hace esquina entre las calles con tuvernio, domicilio de los personajes, y bendito socorro. En la primera, se encuentra la farmacia de Noelia y un local de alimentación. En la segunda, la cafetería de Bruno, que también da hacia la calle principal, un restaurante chino, que colinda con el piso de los Recio, y un after.